¿Qué lo voy a hacer yo? Bueno, facilito, si yo digo... ¡Oh, mi! ¡Oh, va! Segunda prueba Sencillo también, ¿eh? ¡Li, Ili, oh! ¡Li, Ili, oh! ¡Li, Ili, oh! ¡Li, Ili, oh! Mira, eso para vosotras No, primero lo mío, primero lo mío Primero mi reggaetón y luego ya vemos lo que surge ahí Vámonos Gracias, tío, por ahí Como un animal, salvaje y letal Hoy le caigo a mi presa muy natural A cien grados pegado, más que el Tracy Glue Suda la piel como pollo a la Barbecue Sigo en el ground, bien pegado Desde el dinero y la fama no me han cambiado Toda la noche arriba, toda la noche Y ahora que yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice... ¡Reviste mi niño! ¡Vamos! ¡Cállate! Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice... ¡Mi novia no me dice que calor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué tipo tengo?